Aquí tienes cómo cambiar el fluido de transmisión en un Toyota Corolla 2009. Asegúrate de tener todos los materiales necesarios, como una llave Allen, un recipiente para drenar el fluido y una nueva junta. Levanta el automóvil con un gato o utilice rampas para acceder a la parte inferior. En el lado del pasajero encontrarás el cárter de aceite y en el lado del conductor el cárter de la transmisión. El otro retira el tornillo de drenaje con una llave Allen. Codrena el fluido en un recipiente adecuado. Retira los 19 tornillos de 10 milímetros que sujetan el cárter. Te es posible que debas quitar una cubierta de plástico debajo del automóvil para acceder al cárter. Limpia el cárter y retira la junta vieja. ¡Suscríbete al canal! Si encuentras muchas partículas metálicas, es probable que el fluido no se haya cambiado nunca. Guarda el fluido viejo en caso de que ocurra algún deslizamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Retira los tres tornillos de 10 milímetros para quitar el filtro. ¡Suscríbete al canal! 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 Retira la junta vieja antes de instalar el nuevo filtro. ¡Suscríbete al canal! Vuelve a instalar los tres tornillos largos de 10 milímetros. Si a nosotros no conozco las especificaciones de torque, simplemente apriétalos de forma segura, ya que el material es de aluminio y no debes apretarlos demasiado. Limpia las superficies de unión de la junta. Utiliza un tornillo en el cárter para sostener la junta mientras vuelves a instalarlo. Aprieta los tornillos del cárter a 6 libras pie de torque. Apriétalos en un patrón de cruz. Agrega nuevo fluido al automóvil. Si drenaste aproximadamente un galón de fluido, agrega un galón de fluido nuevo. Puedes arrancar el motor y luego quitar el tapón de drenaje para eliminar más fluido viejo. Luego agrega más fluido nuevo y repite este proceso hasta que la varilla de medición muestre un fluido rojo claro, ya que drenarlo una vez no eliminará todo el fluido viejo. Esta es tu elección. Gracias por ver el video. Hazme saber si te gusta la narración o si prefieres las instrucciones por escrito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!